Música Este domingo los yucatecos hicieron a un lado la tradicional cochinita y se concentraron en el tercer festival del Mulvilpollo que tuvo como sede el barrio de San Sebastián. Desde muy temprano el olor de este manjar logró despertar el apetito de todos los asistentes que pudieron elegir entre pibes tradicionales, con jamón y queso, camarones, lomitos y hasta veganos. Los precios oscilaban desde los 60 a los 65 pesos en rebanadas y de 500 a 550 pesos en latas familiares. Al final del día el festival del Mulvilpollo dejó en claro por qué la gastronomía juega un papel importante en las tradiciones del estado pues los yucatecos se retiraron con un buen sabor de boca. ¡Suscríbete!